...pues hasta ahora la verdad que el verano no ha arrancado... ...esperemos que entre el levante ya y suba las temperaturas... ...pues ha empezado, ha empezado, ha empezado más flojo que otros años... ...yo no sé, todavía hambre... ...lo preocupante sería que a partir del 15 de julio fuese, fuese igual... ...pero, que en verdad cuando empieza el, digamos el veranero... ...a partir del Carmen que es el día 15... ...pero vamos, de momento se ha notado un poco más flojo que Rojaña. Bueno, vamos a dejarlo inaceptable... ...puesto que ha habido tiempos de gloria, que ha habido momentos mejores... ...pero creo que no debemos de quejarnos... ...y poquito a poco se va viendo un poquito la evolución de los negocios... ...poquito a poco. Igual la del año pasado, la verdad, no hemos pegado ni bajada ni subido... ...más o menos una línea continua, la verdad que es. Pues se presenta más o menos como el anterior... ...esperamos superar en ingresos, pero sí lo que nos hemos dado cuenta... ...que a diferencia de la primavera, que la primavera ha ido muy muy bien... ...ahora mismo las reservas son todas de última hora... ...mucho más, mucho más, o sea, se atrasan mucho más que en primavera. ¡Gracias! 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 ...